Hoy les voy a hablar de los neobancos, de lo que son y de los retos que afrontan. Se entiende por neobanco un banco cuya operativa es 100% digital. Es sabido que la banca tradicional, la banca comercial, en los últimos años ha digitalizado muchas de sus operaciones y muchos de los clientes prácticamente no pisamos la oficina bancaria o en contadas ocasiones. Este tipo de bancos, llamados neobancos, toda la operativa es 100% digital desde el principio y si bien hasta hace 5 años eran pocos los que operaban en este sentido, la operativa se ha visto incrementada y el número de bancos. Especialmente con la pandemia del coronavirus, su negocio se ha visto muy incrementado y han pasado en los últimos años en torno a los 20 millones de clientes y se piensa que para 2023 y por el crecimiento en progresión pueden estar en torno a 85 millones. ¿Qué retos afrontan? Funtan bien los mismos de la banca tradicional, obtener beneficios en un entorno como el que estamos de bajos tipos de interés, lo cual es difícil y para muchos de ellos francamente difícil porque muchos tienen pérdidas. Hay algunos ingleses con mayor beneficio, pero además de esa problemática del beneficio es que el incremento tan grande que han tenido de clientes en los últimos 2-3 años ha hecho difícil que hayan desarrollado la operativa lo suficiente para atender a esa demanda y se ha dado algún caso en que los clientes han tenido problemas para cobrar las nóminas. Bien, todo esto es subsanable con el tiempo, es evidente que han llegado para quedarse pero tienen, por supuesto, que afrontar el reto de la regulación. Toda entidad bancaria es una entidad más regulada que cualquier sociedad anónima está sujeta a unos coeficientes de garantía, de liquidez, pero sobre todo el reto fundamental al margen de obtener beneficios, como toda empresa, es llegar a una estructura operativa lo suficientemente potente para poder atender a esos clientes crecientes en este nuevo mundo digital.